El viernes se inauguró un ciclo que de la mano de Diputación vistió de jazz y poesía el teatro. El trabajo que estamos haciendo conjuntamente, no solo con la térmica y en este caso con el Centro Cultural Generación del 27, nos solicitaron el poder contar con un espacio y obviamente presto a traer todo lo que podamos en materia de cultura a nivel provincial y de otras provincias, incluso a nivel regional, siempre vamos a abrir nuestras puertas para dar la mayor diversidad a todos nuestros vecinos. Tecleando el misterio se subió al escenario de la mano de Abraham Gragera, poeta licenciado en Bellas Artes y autor del libro Adiós a la Época de los Grandes Caracteres. Y en su lectura poética estuvo acompañado de los músicos Daniel Amat, Enrique Oliver, Juan Manieto y Basi Hagi Grudev. El 28 de abril, Daniel García Florindo actuará en Fuangirola dentro del mismo ciclo de poesía y jazz.